El documentado acusado de violar, torturar y asesinar a una mujer de 64 años en California negó hoy ser culpable. La muerte de Marilyn Harris se suma al asesinato en San Francisco de una mujer presuntamente por parte de otro indocumentado. Grupos que piden mano dura contra los inmigrantes indocumentados han aprovechado ambos casos para reforzar sus argumentos. Luis Mejid nos amplía. En un caso que está calentando al debate migratorio, este indocumentado se declaró inocente de haber violado, torturado y asesinado a una mujer de 64 años en Santa María, California. La fiscalía dice que el mes pasado, Víctor Aureliano Ramírez entró con José Villagómez a la casa de Marilyn Harris para atacarla con un martillo. Fuera de la corte, en Santa María, manifestantes se reunieron hoy para protestar contra un gobierno que según ellos protege a los indocumentados, pero no a quienes viven legalmente en el país. Este manifestante dice que el gobierno federal debería dejar de darle fondos a estados que como California son un santuario para los inmigrantes. ¡El pueblo unido! Del otro lado de la calle, otro grupo defendía a los indocumentados. Este brutal crimen cometido presuntamente por un indocumentado se agrega al reciente asesinato aquí en San Francisco de Catherine Steinle, una mujer que también presuntamente fue asesinada por un inmigrante sin documentos. Ambos crímenes están dando fuerza al argumento de aquellos que quieren una mano dura con la inmigración. Esas voces han llegado a Washington, donde el Congreso estudia formas de sancionar a ciudades que ofrezcan santuario a los inmigrantes. Y valida los ácidos comentarios del precandidato republicano Donald Trump, que ha acusado a los inmigrantes de ser criminales y violadores. Quienes los defienden dicen que no hay que perder la perspectiva. Un hecho delictivo no puede ser la razón para calificar a los millones de personas que han entrado a este país por una mejor situación, huyendo de la violencia de sus países. Puede ser, pero estas violentas e innecesarias muertes han llevado una vez más el polarizante tema inmigratorio al centro de la naciente campaña electoral. San Francisco Luis Mejir, Univisión.